Mato con MP, M10 o dos tiros, sin dejar la pisada saben que los aniquilo Ese es mi estilo, y tu lo sabes, tu pegas puro amarillo y por el cielo esta mi cade Tengo la receta, pa' volar tu casco, solo habrá uno de los caminos y es que de nuevo yo nazco Intentaron bajarme y es que el muru no compras, que estando ganando los versus a mi solo me dan asco No me gana, no me gana, no me gana, no me gana, girando de la noche a la mañana 24-7 toda la semana, viene fría al verme, le quito las ganas No me gana, no me gana, no me gana, girando de la noche a la mañana Es que 4-7 toda la semana Y al verme le quito las ganas Si te terminó te dejo 7-0 Que lo que me encuentro es puro cabecero Me pido un modo de quiles 7-P No lo vamos a millar Te acertas oigas y te salen los 7-P Ey, tengo todo rojo Mi pan atrás Buena, buena, buena Algo llega a otro No, no, no Ay, te mando con el tropezar No le das ni pena, porro, que asco ¿Cómo que si no es que 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 No me ganan, no me ganan, no me ganan No me ganan, no me ganan Me han metido una cochiza insana No me han pegado No me han pegado No me han pegado No me han pegado Este man ha pegado Este man ha pegado Buena Buena No me ganan, no me ganan Buena, Buena, mandame, mandame Buena, Buena, mandame Buena, Buena Buena, Buena No, le dio tu roja Buena, Buena Buena, Buena, Buena Bye staff Buena Buena, Buena Buena, Buena Buena estoy yo quedan seis, digo dos o le queda hasta las seis aquí ya tengo uno piso, buenísimo jugando de la noche a la mañana veinticuatro lo vi? piso, piso el de aquí esto es el de aquí todo la semana tiene jugador de vermelos no voy a salir feliz malo que mi perro puro cabecero activo el modo Aquiles y te pego por arrojo y yo se desalentro no, 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 no vio así como la diala yo no veo amarela por eso no me gana quien nadie vive una guerrilla insana así como la destino